¡Escreva! 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 Conoce, como baila. Conoce, como musicales. Y a bailar, ¿qué quieres? Conoce, como musicales. Estilo. Estilo. Inspeño. Y con la alegría, la alegría de los músicos vivos. La alegría de la voz de Cristina Guajaquea. Para que no se encontrase regionales. Encendiendo a Barcelona. Y que Dios. Se conceda. Conoce, como musicales. Muchos años más de vida. ¿Dónde está mi gente en el 90? Si hicieron el viaje desde Canlú, Quintana Roo. ¡Gracias! ¡Gracias!